Esto es Caridad Solitario. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras correré sin ti. 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 Fuiste a llamar, creí que podría olvidarte sin más que aún habrá tus llaves. Ya ves de la gloria, me he sentido extraña. Era vosotros, un maldóquico. No había pensado, no estaría aquí. En esta encorada, dónde estoy parado, me sorprendió. Y lanzó a tu barrio, me ha atrapado. Nunca es la linda. No sé qué aventuras correré sin ti. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!